Hola, buenas tardes. Soy Dario Steinreiber, les voy a hablar de la hermenáutica de Nietzsche y la influencia de Kant sobre la misma. No, no soy Dario Steinreiber. Uf, uf. Hola, soy Diego Golombek. Ahora sí, no les voy a hablar de la hermenáutica de Nietzsche ni de Kant ni de esas cosas, pero vine con remera de Darío. Eso sí, eso sí. Vamos a hablar de reconstruir lo común, pero desde la ciencia. Construirlo científicamente. ¿Qué quiere decir construir desde la ciencia? ¿Qué quiere decir reconstruir y qué quiere decir lo común? Pero antes, para que la pasen bien, si voy a hablar de ciencia no me queda otra que hacer experimentos, no dominaremos el mundo. Entonces, es un experimento muy sencillo para el cual necesitan un lápiz y si no tienen un lápiz puede ser un dedo y si no tienen un dedo, el dedo del de al lado. Es lo mismo. Y el experimento es muy pavo, van a tener que hacerlo por abajo de los barbijos porque no es un experimento muy pandémico y consiste en que agarren lápiz, dedo o dedo del de al lado y se lo pongan, y los quiero ver, los y las quiero ver, aje, aje. Que los pongan, cáfrense con el barbijo porque si no queda mal, están filmándose. Y ahora, cuando todos y todas, hasta de todos y todas estén así, mientras lo hacen con dedo, con el barbijo, les hago una pregunta recontra científica. ¿No se sienten mucho mejor de pronto? Mientras digan sí. No, vos pues no me estás haciendo, no me jodas. Digan sí o sí. Ahora, prueben, sáquenlo, control, experimento. En ese momento, no hay algo que va desde acá hasta el cerebro que dicen, mira vos, le estoy pasando bien, ¿eh? Piénsenlo, piénsenlo de verdad. Si quieren cierren los ojos, control, experimento, puede ser de vos. Pero hay una señal que llega al cerebro y les dice, está pasando bien. Podrían hacer el contraexperimento. El contraexperimento es agarrar el mismo lápiz o el mismo dedo, lo ponen en el labio y apretan fuerte contra la nariz. Esto lo pueden hacer con barbijo, ¿sí? Y ahora lo van a estar pasando como el orto. ¿Verdad? Si se queda un cachito así, la empiezan a pasar mal. Bueno, espero que durante toda la charla estén así. Y así después la pasan bien. Pero esto es muy loco, ¿no? De esta ciencia yo les quiero hablar. De cosas así, de todos los días, que tienen que ver con construir, con reconstruir lo común. Y en este caso el experimento es muy pavo, pero muy difícil de explicar. Este experimento es de los más extraños que yo conozco y no tiene una explicación clara. Cuando vos forzás una sonrisa, así, porque lo que yo hice así es que forzaron una sonrisa, o bien hicieran así, esto, le está diciendo al cerebro, la está pasando bien porque está sonriendo, aunque no estén contentos. Y esto, que es fruncir el ceño, ponerse duro, le está diciendo al cerebro, la están pasando mal. Tan raro es el universo de lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que hacemos. Y de eso vamos a hablar un rato, de lo que hacemos, lo que sentimos. Y si hablamos de construir, porque reconstruir implica una construcción previa, tenemos que pensar un poco qué es lo que estamos construyendo. Obviamente estamos hablando de humanos y humanas. ¿Cómo se construye un humano? ¿Cómo se construye una humana? ¿Qué tienen en común esos humanos y humanas? Porque si no, no tenemos de dónde reconstruir. Vamos entonces a un viaje de qué se trata ser humano o ser humana, cómo construirlo, cómo reconstruirlo, y hacia el final vamos a llegar a lo común. Lo primero que podríamos decir es que se calcula que dentro nuestro hay alrededor de 59 elementos. Y acá, los que sean muy impresionables, tápense los oídos, porque les voy a hablar de la tabla periódica de los elementos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Tercer año, una cosa en el pizarrón que nadie entendía, una goma. Bueno, esa tabla es absolutamente maravillosa, que descubrió un... no descubrió, participó en el descubrimiento un ruso totalmente chiflado, llamado Dimitri Mendeleyev, le suena seguramente el nombre, obsesionado con la tabla. El tipo estaba ahí tirando, haciendo solitarios con los elementos a ver cómo ordenarlos. Cuenta Mendeleyev, y esto es aparte de lo que les quiero contar en la charla, cuenta que estaba una tarde en su casa, en Siberia, hacía mucho frío, estaba sentado en un sillón frente al fuego. Y de pronto las llamas del fuego empezaron a bailar y le empezaron a hablar. Y le decían, Dimitri, sos un gil, en ruso le decían, por supuesto. Vos estás tratando de hacer una tabla tipo señor de los anillos, ¿no? Una tabla para contenerlos a todos. Y no conoces a todos, no conoces a todos los elementos. Tenés que hacer una tabla incompleta, una tabla con agujeros. Hizo eso. Los ordenó los elementos, dejó huecos en el medio y construyó una tabla. Ahí sí, señor de los anillos, para todos. ¿Será verdad? ¿Será verdad que le hablaron las llamas y con eso se inspiró? Por ahí sí, andás a ver. ¿Por qué negarlo? Lo que no cuenta la historia es la cantidad de botella de vodka que tenía Dimitri al lado del sillón. Pero efectivamente descubrió algo, que son los elementos comunes a todo lo que está, si no en el universo, en la Tierra. En su momento eran alrededor de 30 elementos, cuando él hizo la tabla. Después se fueron agregando más y más y más. ¿Por qué? Porque él había dejado agujeros, huecos para meterlos. Y dentro nuestro hay 59 elementos. O sea, te vas a la farmacia, te vas al chino, te vas al almacén, te compras 59 elementos y fabricás un humano o una humana. Momento. No es tan así. Primero, ¿qué elementos son esos 59? ¿Se consiguen en el chino? O es medio raro, tenés que pedirlos a Sigma y te los mandan después de varios meses. Sigma es un proveedor de laboratorios. En principio, de esos 59 elementos hay 6 que ocupan el 99,1% de nosotros. Los obvios, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, un poquitito menos de potasio, bastante menos de sodio. Bueno, vamos a comprarlos. Vamos a construir un humano o una humana con esos elementos. Algunos se consiguen bastante fácil. El oxígeno es muy barato. Y el oxígeno es casi todo nosotros. 60% de nosotros es oxígeno. Entonces, ¿por qué no salimos flotando, no? ¿Por qué no estamos como un globo flotando si somos oxígeno que es gas y anda por ahí? Bueno, porque la mayoría de ese oxígeno está combinado con otra cosa recontraliviana, que es hidrógeno, y forman algo muy pesado, que es el agua. Extrañísimo. Dos cosas recontralivianas, volátiles, gaseosas, forman algo líquido y pesado, que es más o menos el 70% de nosotros. Bueno, ya está, ya tengo un tres cuartos de mí. Bueno, ahora hay que seguir construyendo. Y además, hasta ahora no gasté un mango. Para hacer ese 70% mío con 20, 30 dólares, como mucho. Incluso podría ser menos, pero quiero al menos tener elementos de buena pureza. Si vamos a construir un humano o una humana, no pichulemos, al menos consigamos cosas buenas. Vamos bien, 20, 30 dólares. Ahora la cosa se pone más complicada. Carbono. El carbono puro es caro. Acá ya andamos por los 50 mil dólares. Ya no sé si quiero construir un humano o una humana. El carbono puro. Hay carbono con porquerías que se te puede salir más barato, hay mercado negro, esas cosas. Pero el puro, no. Pero lo necesitás. Porque el 16 kilos de vos son de carbono. Y después otras cosas se vuelven cada vez más caras. Por suerte, cada vez necesitamos menos de esas cosas. Por ejemplo, de nitrógeno es muy barato. Sí hay un montón, pero es muy barato. Pero ya de cosas raras, potasio, sodio, cromo, hierro, selenio, cosas de nombres así bien para el Scrabble, son carísimos. Pero necesitas muy poquito. Bueno, vas juntando esos 59 elementos en las proporciones adecuadas y chau, ahí tenés un humano o una humana. No, obviamente no. Obviamente no funciona de esa manera. Si no es cuestión de meter la tabla periódica de los elementos en un tubo de ensayo muy grande y te sale un pibe. No, no debe funcionar así. No, claro, hay ciertas complejidades en lo que somos, en construir un humano o una humana. Imaginemos ahora que no somos elementos. Esos elementos forman otras cosas, ¿no? Forman, por ejemplo, células. Los átomos de esos elementos forman eventualmente moléculas, eventualmente células. Y tenemos trillones de células. Una bocha, una bestialidad. Es incontable la cantidad de células que tenemos. O sea, millones y millones de millones en castellano. Eso es lo que es un trillón en castellano. Y esas células encima se juntan y forman cosas más complejas. Construyen cosas más complejas. Construyen órganos, construyen corazones, hígados, pulmones, piel, cerebros. Y acá se pudrió todo. ¿Cómo hacemos para fabricar eso? ¿Saben qué? Se puede. Se pueden fabricar órganos. De hecho, hasta se pueden imprimir órganos. Vieron que ahora está muy de moda la impresión 3D. Bueno, alimentás una impresora 3D con células de corazón y lo pones en una especie de esqueleto que tenga forma de corazón, imprimís un corazón. Ahí está. Así que cuando se les rompe el corazón, ya saben. Lo pueden imprimir en 3D. Bueno, ya está. Es muy fácil, entonces. Agarro un montón de frascos. Tengo un frasco acá con células cardíacas, un frasco acá con neuronas, un frasco con células de los huesos, lo de fuera. Lo meto en una coctelera, chan, 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 y sale un dieguito. No, no, no. No estoy construyendo un humano así. Es raro pensarlo de esa manera. Claro, en principio necesito las proporciones. Así como tenía las proporciones de los elementos que iba a fabricar, esos 59 elementos, le dije un montón de hidrógeno, un montón de... Bueno, también habrá proporciones de estas células, de estos órganos, de estos tejidos. Bueno, vamos por ahí, entonces, si vamos a construir un humano o una humana. Agarren, entonces, nueve botellas de sangre, que es más o menos lo que tenemos, botellas chiquitas, botellas, por así, unos 2 a 3 metros cuadrados de piel, un montón, es el órgano que desplegado, es el más grandote de todos, ¿sí? 3 metros cuadrados es bastante, si lo piensan desplegado, ¿sí? Agarren un balde de grasa, que eso es más o menos lo que tenemos, agarren 5 millones de pelos. Esa es la parte donde me pongo sentimental. Lo mezclan todo y sale un humano. No, no, no. No me convence todavía que eso sea construir una persona. Todavía no está el doctor Victor Frankenstein diciendo ¡It's alive! ¡It's alive! Faltan cosas para ser un humano y para ser un humano particular. Porque eso es genérico. Todos los humanos tenemos esos 59 elementos, esas células, esos órganos. Y bueno, sí, pero yo quiero construir ese humano o esa humana. Le tengo que poner marcadores, cosas que digan que hay un individuo que estoy empezando a fabricar. Bueno, vamos por eso entonces. Claro que hay marcadores. ¿Qué nos hace ser nosotros y no ser otra persona? Un montón de cosas. Por ejemplo, el iris. Vieron que se pueden prender los teléfonos con el iris o a veces cerraduras. ¿Por qué? Porque el dibujito del iris es reconto individual. Varía mucho de persona a persona. Las huellas dactilares, cuya sofisticación, no el descubrimiento, pero la sofisticación y la categorización es una especie de invento argentino. Son diferentes en dos personas, aunque sean gemelos. Pues se van formando mientras se va desarrollando el feto y se va ahí raspando en cierta forma, se forman distintas huellas dactilares. Ciertas células son reconto individuales. Por ejemplo, células del sistema inmune, que ahora está muy de moda hablar del sistema inmune, te marcan quién sos. De hecho, cuando empezó la búsqueda de abuelas de Plaza de Mayo de nietos y nietas, no existían las tecnologías del ADN. Como hoy las conocemos, esas tecnologías que te dicen con un 99% de certeza esta persona es hijo o nieto o sobrino, lo que fuera. Había que inventar otra cosa. Se usaban las células inmunes. Las células inmunes que heredaban determinadas cosas de papá y mamá, que a su vez lo habían heredado de abuela y abuelo. Así que eso también es individual. Pero hay más cosas. La forma de caminar. Si yo marcara acá mis huellas, qué pollo primero, cómo voy después, es bastante individual. La forma de hablar es bastante individual. Todo eso me va un poco marcando una persona, ¿verdad? Pero si vamos bien al detalle, tenemos que llegar a el ídolo de biólogos y biólogas, que es el gen, los genes. Si no, nos quedamos afuera. No estamos a la moda si no hablamos de genes, ¿no? ¿Y qué cuernos son los genes? Los genes son bastante pavos. Son instrucciones para fabricar herramientas. Esas herramientas terminamos siendo nosotros. Pero no es más que eso un gen. Pero cuando se descubrió el concepto de gen, el nuevo concepto de hace 100 años, más o menos, y una cosa así, lo que se llama el redescubrimiento del gen en genética, estaban chochos todos. ¿Por qué? Porque ya está. Tenemos la solución a construir un humano, a construir una humana. Agarrás 20 y pico mil genes, y digo pico mil porque ni siquiera sabemos cuántos son, no sabemos cuántas instrucciones tenemos en nuestro cuerpo, y no son tantos 20 y pico mil. Otros bichos tienen más, así que no es para estar tan orgullosos. Los combinás de cierta manera y ya está, haces un bicho. Y ese bicho podría ser un humano o una humana. Más o menos, ¿no? A ver, los genes sirven para unas cosas. Por ejemplo, para saber de dónde venimos, dado que esto es reconstruir lo común, los genes también sirven para construir y reconstruir lo común. ¿Qué tenemos en común con la naturaleza? Bueno, por ejemplo, gracias a los genes, comparativamente, sabemos que somos primates. Muy parecidos a otros primates. Muy parecidos a chimpancés, a orangutanes, a gorilas, a bonobos, que son los más divertidos de todos. Y seguro que ustedes escucharon hablar que somos 98 y pico por ciento chimpancés. Y si no lo escucharon, se los cuento ahora. Somos 98 y pico por ciento chimpancés. ¿Por qué? Porque nuestros genes son 98 y pico por ciento iguales a los del chimpancé. Y es cierto, uno puede sentirse de esa manera. Les tengo noticias. Así como somos 98 y pico por ciento chimpancés, somos 50 por ciento bananas. ¿Por qué? Porque el 50 por ciento de nuestros genes es igual al de las bananas. Elijan. Un día quieren despertarse más chimpancés, otro día más bananas, otro día más gorilas, espero que no, esa es la posibilidad la sacamos. Es absurdo pensarlo de esa manera. Estoy reduciendo el razonamiento al absurdo. No somos 98 por ciento chimpancés. Somos el 2 por ciento que nos hace humanos, en todo caso. Y ni siquiera sabemos exactamente cuál es ese 2 por ciento, ni a qué se parece. O sea, hasta ahora la biología no ayudó en nada, ¿no? Para construir un humano o una humana. Fuimos de distintas maneras, fuimos buscando células, fuimos buscando elementos, la física y la química, si hablamos de elementos, ¿no? Fuimos buscando órganos, fuimos buscando así el top, el sumum de la biología, y serían los genes. No, algo me falta acá. Claro que sí. Los genes son bastante fijos, pueden cambiar un cachito, pero lo ligaste de papá y mamá y no hay con qué darle. Hay variaciones en esos genes que pueden ir cambiando y vamos a probar algunas de esas variaciones. Veamos, a ver, ¿cuántos de ustedes pueden hacer así? O sea, de a dos dedos, tipo el saludo del doctor Spock, ¿se acuerdan? La mayoría va a poder, a algunos les puede costar un cachito. ¿Cuántos de ustedes pueden doblar el pulgar? Este me sale bárbaro, así que pueden mirarme. Pueden doblar el pulgar casi 90 grados. Tomá, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuántos de ustedes cuando sonríen se le forman como hoyuelos acá en la mejilla? Algunos va a pasar, otros no. ¿Cuántos tienen un hoyuelo en la barbilla? ¿Cuántos? No me miren, no me miren. ¿Cuántos tienen un piquito en el pelo? No me miren, guachos. Algunos van a tener el pelo así, y otros van a tener un triangulito. Y algunos van a tener la línea del pelo más abajo, y otros más arriba. En general, las mujeres lo tienen más abajo, los hombres por acá, más o menos. Pero eso es otra historia. Es más, podría hacer otro experimento para hablar de sus genes. Si yo les pidiera que entrelazaran sus dedos, así, como estoy haciendo yo. Algunos van a haber puesto el pulgar izquierdo arriba, espontáneamente, como puse yo, y otros van a haber puesto el pulgar derecho arriba, espontáneamente. Eso es innato. Eso lo ligaron de papá y mamá. Algo más para quejarse. Si vos me hiciste poner el dedo así, bueno, eso no lo modificaron ustedes. También podríamos ver cosas con las orejas. Si se tocan la oreja, ¿vieron que tiene un cerruchito por acá? Y hay un triángulo del cerruchito, es un poquitito más largo. Bueno, hay gente que lo tiene mucho más marcado, ese triángulo un poquito más largo. También podríamos seguir con las orejas. Hay gente que tiene las orejas mucho más pegadas a la cara, y otras un poco más separadas. También podríamos ver gente que tenga pecas, gente que tenga la nariz más recta, la nariz más curva, gente que sea más alta, que tenga determinados colores de ojos. También me podría meter con intimidades, por ejemplo, preguntarles ¿quiénes de ustedes tienen pelos en los dedos de los pies? No, no quiero saber. Olvídense. Todo eso es innato. Todo eso viene marcado con los genes. No lo eligen ustedes. Y no hay con qué darle. Ahora hay algunas hipótesis más, lo que se llama epigenética, que dice, sí se puede cambiar eso a lo largo del desarrollo. Pero es una cosa mucho más fina eso. Bueno, está bien. Entonces ya está. Somos los genes y somos los sabores de los genes. Somos el gen que viene para doblar el dedo 90 grados, un poquito menos, un poquito menos. El gen que viene con el gusto de hoyuelo en la mejilla. No, tampoco somos eso. Falta algo importantísimo para entender cómo se construye un humano o una humana. Falta saber lo que hacemos con los genes. Eso es lo que traemos de fábrica los genes, lo que ligamos de papá y mamá. Pero lo que hacemos con lo que traemos de fábrica también somos nosotros. Por ejemplo, uno puede tener genes para ser más o menos alto, porque le daste eso de papá y mamá. Pero eso también depende de lo que comas. También depende de si haces ejercicio. Se supone que varios pueblos orientales, chinos, japoneses, tienen una constitución genética como para no ser tan altos históricamente. Ahora viajas a China y terminás con tortícolis. Mira para arriba. ¿Qué pasó? ¿Cambiaron los genes? No, cambió la dieta. O cambió el ejercicio. Y ahora sí se va acercando un poco a lo que somos como humanos. Todo lo que venimos diciendo desde la biología, o sea, todo lo que ligamos biológicamente por la evolución, por la herencia, etc. Y la otra gran bolsa, lo que hacemos con lo que ligamos de papá y mamá. Lo que podríamos llamar ambiente, cultura, como la palabra que quieran. ¡Epa! Ahí me va gustando construir un humano, construir una humana. Tenés instrucciones para fabricar cosas y tenés un ambiente que hace que esas cosas se fabriquen de una manera o de otra. Y hay algo maravilloso en esta visión de construcción de humanitos y humanitas. Uno tiene límite. Los genes tienen límite. Tenés genes para ese color de ojos, o para ser tan alto, o para tener el pelo de tal manera. El ambiente, la cultura, ¿qué sería la educación, tus amigos, lo que comes, el ejercicio, la escuela? Eso no tiene límite. Nadie nace determinado a un ambiente. Eso no tiene límite. Eso es la cultura y el ambiente y somos todos nosotros. Y me va gustando esto de construir. Pero ya que hablamos de cultura, pensemos un poquitito qué tenemos nosotros en tanto humanos y humanas que nos haga humanos y humanas. Primero, si a ustedes les presentan un humano o una humana, en general, en general, se van a dar cuenta de que es humano o humana. Y eso es innato. Todo bicho reconoce a su especie y reconoce lo que no es su especie. Es importantísimo reconocer que este es humano y este es mamut. Y para el mamut es importantísimo saber si es mamut o es humano. Bueno, eso no sabemos bien cómo funciona, pero es obviamente evolutivo, adaptativo, darte cuenta de que algo, por ejemplo, algo que nace es humano o es humana. La cultura le dio un montón de explicaciones para esto. Explicaciones en las cuales la humanidad se insuflaba, se insuflaba porque era aire, que se metía o en el feto en desarrollo o una vez nacido. Por ejemplo, para los romanos, la humanidad comenzaba con el primer aliento, o sea, la primera respiración. En cambio, ya hacia la Edad Media la cosa cambió mucho, no, no, la humanidad empieza durante el desarrollo. Y de hecho, a mí me admiran algunos religiosos, particularmente católicos, como tratan de juntar lo que viene de algo muy dogmático con cosas que, nada, no nos cierran. Tomás de Aquino, por ejemplo, uno de los padres de la Iglesia, determinó el proceso de almación. almación viene a ser cómo se va metiendo el alma en el cuerpo de algo en desarrollo. Y dijo, el alma va cambiando. El alma al principio es un alma vegetal. El alma tiene un bebé en desarrollo. Después empieza a ser un alma animal y recién hacia el final empieza a ser un alma racional y humana. Claro, el tipo tenía que tener algún parámetro para ver cómo llegábamos a ser humanos. Y así hay muchas otras explicaciones. Hay un pueblo de Costa de Marfil que lo que dice es, no, 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 en realidad hay un depósito de almas vivas y muertas y algunas cada tanto, no me acuerdo cómo se llamaba, mrugue o algo parecido a ese depósito, algunas cada tanto viajan al mundo de los vivos. Pero entender esto de que aparezcan cosas vivas es un problema fenomenal y por eso distintas culturas han tratado de entenderlo de distintas maneras. De hecho, hay una historia que es posiblemente más para Darío que para mí que es filosóficamente cuando comienza la vida. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Empieza con una célula? Sí, una célula está viva, claro que sí. ¿Un órgano está vivo? Claro que sí. No es muy independiente si vos dejás una célula por ahí tirada se te va a secar y no se la banca. Un órgano tampoco. Tenés que hacer un montón de cosas para hacer a banque. Darle oxígeno, darle agua, darle glucosa, etcétera. Así que no es el concepto de vida independiente que a nosotros nos puede llegar a interesar. También otro de los problemas es cuando empezaría la vida humana que como bien sabemos en Argentina generó un debate fantástico que afortunadamente hace poco terminó razonablemente bien y esperemos que ese debate llegue a cuestiones concretas en cuanto a la salud de la población. Pero al mismo tiempo hay un gran biólogo un tipo que fue premio Nobel Joshua Lederberg que dijo no, están equivocados la vida no empieza nunca. ¿Por qué? Imaginamos que tenemos una célula que andás a ver de dónde vino. Esa célula está viva porque está viva tiene un equilibrio come excreta cosas pero en algún momento esas células se dividen en dos y ahora pasamos una célula madre a dos células hijas que también están vivas y así sucesivamente y en algún momento esas células puede llegar a ser que sí en algún momento se desequilibren se mueren pero los componentes de esas células van a pasar a otras células que están vivas. Por lo tanto el concepto de vida es algo fluido es algo que biológicamente no podemos parar esa construcción que tenemos que hacer para reconstruir lo común es algo que nunca para es algo que permanentemente va de un lado a otro pero ahora no estamos hablando solo de construcción también hablamos de reconstrucción el lema de la noche de las ideas es reconstruir lo común y nosotros nos estaremos reconstruyendo todo el tiempo ¿cómo es nuestra reconstrucción? Nosotros en tanto cuerpos humanos somos los mismos que ayer somos los mismos que hace 10 años los mismos que hace 20 años es una interesante pregunta ¿no? es también una pregunta filosófica no me acuerdo exactamente cuál es la historia bueno no es mi tema pero alguien que hablaba de un barco que se desarmaba y con esas piezas del barco armaban otro ¿no? como si iba reconstruyendo el barco era algún filósofo griego posiblemente ¿a nosotros nos pasa un poco lo mismo? ¿o tenemos las mismas células que cuando nacimos? ¿y cómo podemos saber la edad de nuestras células? la edad de nuestro cuerpo sí es cuando nacimos y la edad de cada parte de nuestro cuerpo para reconstruir ese cuerpo ¿lo podemos saber? a ver hay formas de medir edades ustedes todos oyeron hablar de la medición del carbono 14 que es un isótopo del carbono una forma del carbono ¿sí? que muy lentamente cambia a otro isótopo otra forma de carbono que es el carbono 12 ¿sí? con eso los arqueólogos datan ruinas hace un montón de tiempo o huesos los antropólogos también y así sucesivamente el problema es que tiene un error grande la datación por carbono 14 tiene un error que va de 30 a 100 años entonces yo les podría decir sí, es muy fácil tus células del corazón tienen 10 años más menos 100 no es muy exacto ¿no? no nos sirve demasiado esa medición así que no habrá que buscar otra forma de datación pero hay un accidente que nos ayuda a ponerle edad a las células ese accidente ocurrió entre 1953 y el 60 y pico casi 1970 ¿saben qué fue? la prueba terrestre de armas nucleares que en esa época estaba bastante de moda andar probando armas nucleares por todos lados sobre todo en islas pero no solamente en islas en lugares más o menos aislados pensando ¡y acá no jode a nadie! el asunto es que esas pruebas nucleares desparramaron cualquier cantidad de carbono 14 en la atmósfera y ese carbono 14 no se quedó en la atmósfera fue a parar a todos los seres vivos incluyéndonos a nosotros por lo tanto con esa idea de que uno y es más en esa época los tipos cuando hacían una prueba tenían que determinar qué dejamos y tenían que medir la cantidad de carbono 14 en la atmósfera así que tenemos un punto de partida que es mucho más cercano y nos baja mucho el error yo sé cuánto carbono 14 había en 1960 o 60 y pico o lo que fuera con lo cual puedo determinar incluso en personas nacidas después de 1960 porque heredan las células de sus padres la edad de esas células y ahora puedo medirme a mí cuánta edad tiene mi estómago cuánta edad tiene mi piel mi intestino mi cerebro y acá veamos a ver qué estudiaron para hoy cuál les parece que será la célula más joven que tienen en su cuerpo ya que tenemos que reconstruir un cuerpo pensemos cómo nos reconstruimos a nosotros no 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 alumna esas ideas son muy poco recomendables no no el pelo dura bastante en alguna gente pero el pelo no es la célula más joven cuál les parece la célula que se va a descascarar más que está muy muy expuesta al ambiente lo primero que uno pensaría es la piel obvio no es la célula más joven la célula más joven ¿saben cuál es? la de la parte de adentro del intestino y sí claro está expuesta todo el tiempo de descascaramientos comes y pasas un montón de porquerías por ahí adentro descascara permanentemente la mucosa del intestino y hay que hacerlo de nuevo hay que fabricar nuevas células y esas células viven más o menos 12 días si ustedes renuevan el intestino la célula del intestino cada más o menos 12 días la siguiente célula de juventud es como bien dijeron la piel la piel también se descascara todo el tiempo vive unos 15 días más o menos y así podríamos seguir poniéndole fecha a nuestro cuerpo nuestros huesos por ejemplo nuestro esqueleto se renueva cada más o menos 6 años cada 6 años tenés un esqueleto nuevo de 6 a 10 si quisieran ser un poco más más estrictos así que se van fabricando permanentemente ustedes esto de construir un humano no es tan fácil voy a construir algo que se vaya reconstruyendo permanentemente hay células que no que nos acompañan desde que nacimos las células del corazón en la mayoría de los casos algunas se descascaran y se hacen de nuevo la mayoría de las células que tienen el corazón los acompañan desde que nacieron y la mayoría de las células que tienen el cerebro los acompañan desde que nacieron pero no todas eso es lo fascinante ahora voy a detenerme un poquitito en el cerebro el cerebro es nosotros nuestras decisiones nuestra moral lo que hacemos lo que no hacemos el dolor eso es el cerebro entonces está bueno pensar a ver para un cachito pero si eso somos nosotros y si las células cambian nosotros también cambiamos la mayoría de las células se mantienen en varias áreas del cerebro exactamente igual las neuronas son muy longevas de hecho durante mucho tiempo se pensó que en el cerebro las células nunca se morían y se reemplazaban por otras se pensó que no había nuevas neuronas por la edad de todos nosotros seguramente en el secundario estudiamos eso en los libros de biología del secundario y cuidado porque les voy a hablar del Dos Santos Lara el Dembo ¿qué decían esos libros? neurona que para neurona que cierra o sea en el cerebro adulto se te muera una neurona y fuiste no se recupera más y eso fue el dogma durante muchísimo tiempo hasta hace relativamente poco tiempo hasta que un señor argentino por casualidad pero de la universidad Rockefeller un señor llamado Fernando Nottegón descubrió algo bastante particular estudiaba el canto de los pajaritos Nottegón y descubrió que el canto de los pajaritos variaba muchísimo de una estación a la otra y dijo las mismas neuronas pueden fabricar cantos tan distintos pueden comunicarse hacer circuitos tan diferentes para que canten y no los pueda reconocer ¿será que hay nuevas neuronas en el cerebro de los pajaritos que son capaces de generar nuevos cantos? la comunidad científica obviamente se le cagó de risa porque estaba yendo en contra del dogma un vertebrado un bicho adulto no puede tener nuevas neuronas que hizo Nottegón demostró en el cerebro de pajaritos adultos hay nuevas neuronas que hizo la comunidad científica le dijo debe ser cosa de pajaritos que hizo Nottegón y otros descubrieron que efectivamente en pajaritos en ratones en ratas en monos en humanos aparecen nuevas neuronas lo llaman neurogénesis hay neurogénesis en el cerebro adulto y eso es revolucionario cuando entendamos ese proceso es el camino a la cura de las enfermedades neurodegenerativas el Parkinson el Huntington el Alzheimer se mueren neuronas no tenemos idea ni de por qué ni de cómo reconstruirlas bueno cuando entendamos como una célula que no sabe quién es decide transformarse en neurona es el comienzo del tratamiento de estas enfermedades sabemos algunas cosas por ejemplo a ustedes seguramente les llegue en algún momento la idea de hacer gimnasia mental para mantener los circuitos neuronales para que aparezcan nuevas neuronas mental gym un montón de sudokus un montón de crucigramas hoy hacer un montón de wordles si quieren bueno eso está demostrado que hacer un montón de sudokus un montón de crucigramas te vuelve un experto sudocólogo un experto crucigramólogo no necesariamente se expande se extrapola a otras funciones cognitivas porque no te aparecen nuevas neuronas que es lo que sí sabemos hoy que hace que aparezcan nuevas neuronas lo mismo que te dice tu cardiólogo para cuidarte es lo que te tiene que decir tu neurólogo el ejercicio moderado el ejercicio físico hace que aparezcan nuevas neuronas en algunos lugares del cerebro dicho sea de paso uno de los capos que trabaja en esto es argentino y sí trabaja en argentina es alejandro cindar que trabaja en la fundación instituto del lugar y es un capo y está entendiendo esto como el ejercicio produce nuevas neuronas pero volvemos a esto de reconstruirnos en promedio en promedio tenemos un cuerpo nuevo cada 7 a 10 años así que no solamente tenemos que festejar el cumpleaños del nacimiento tenemos que festejar el cumpleaños de un cuerpo nuevo cada 7 a 10 años lo loco de eso es que sigamos siendo nosotros que sigamos siendo nosotras ya es loco dormirte y despertarte siendo la misma persona ir a otro país de la conciencia como es el sueño y te despertás y sos la misma persona ya es loco que te anestesien y te despiertes siendo la misma persona la verdad es un país muy distinto el país estar dormido por anestesia y volvés y sos la misma persona mucho más loco es las personas que entran en un estado vegetativo o un estado de coma en algunos casos pierden algunas funciones cognitivas pero en muchos casos se despiertan y son la misma persona por ahí pierden algún recuerdo o alguna función motora pero son la misma persona bueno mucho más loco es que tengamos ¿cuántos? ¿8 cuerpos? a lo largo de la vida y sigamos siendo lo mismo todavía no sabemos por qué no sabemos qué es la esencia de ser humano o de ser humana que se mantiene más allá de que los cuerpos se renueven unos a otros pero vamos a otro aspecto de construir un humano ahora imaginemos que vienen visitantes de extraterrestria y nos observan de hecho eso está pasando todo el tiempo nos observan y nos estudian y después vuelven y tienen que hacer un informe de bueno mira en el bestia planeten como decía Mafalda en el bestia planeten hay un montón de bichos vivos y hay unos muy particulares ¿y qué van a decir de nosotros? van a decir un montón de cosas van a decir y bueno si por ejemplo tienen inteligencia abstracta otros bichos la tienen por supuesto un perro puede discriminar palabras una paloma puede discriminar si un cuadro es de Picasso o no no sé para qué le sirve pero puede determinarlo una abeja no puede discriminar si los girasoles los pintó Van Gogh o están en el campo ve los de Van Gogh y se va directo al cuadro otros pintores no son bastante finolis las abejas en esto pero nosotros nos llevamos mucho más allá esto de la inteligencia abstracta somos capaces de imaginación de creatividad de fabricar herramientas otros bichos también pero lo que no seamos nosotros la verdad que no va para otro lado somos capaces de lenguaje complejo en la naturaleza está lleno de lenguajes obvio que sí pero lenguaje complejo nosotros ¿qué más pueden decir los extraterrestres al observarnos? son juguetones eso es bastante particular de esos cosos que andan en dos patas que casi no tienen pelo en el cuerpo algunos tienen pelo en la cabeza hablan de determinada manera y juegan y juegan no solamente cuando son chiquitos juegan toda la vida hacen deportes hacen arte son creativos y eso lo hacen solamente esos bichos esos bichos que se llaman a sí mismos humanos o humanas de hecho el juego tiene un montón de derivaciones el juego hace que inventemos reglas que inventemos leyes está bien la naturaleza también tiene reglas o leyes por supuesto que sí pero muy simples la regla de naturaleza es este es mi territorio si venís acá te echo o yo soy el capanga y no te metas conmigo y parás de contar nosotros tenemos reglas y leyes mucho más complicadas también es posible que el juego nos ayude a predecir lo que va a pasar y eso es bastante humano un bicho puede predecir pero mecánicamente puede predecir después de tal ruido mejor salgo corriendo porque viene una manada que me puede pisar puede predecir esas cosas y gracias a eso vive nosotros podemos predecir mucho más de hecho el cerebro es una máquina de hacer predicciones una máquina de mirar el futuro y tratar de entender qué va a pasar y después lo que hacemos es comparar lo que el cerebro predijo con lo que pasó de verdad si más o menos es parecido somos felices si lo que pasó de verdad es muy distinto de lo que predijo el cerebro ocurre algo tremendo la incertidumbre la incertidumbre la incertidumbre es eso lo distinto que uno predijo de lo que ocurrió en realidad y nos pone mal nos pone mal en serio nos estresa o sea aumentan las hormonas del estrés nada menos nos deprime nos pone mal y estos últimos dos años fueron tiempos de incertidumbre tiempos en los cuales no sabíamos qué iba a pasar cuándo iba a terminar todavía no lo sabemos del todo eso no nos gusta nada pero todo eso lo aprendimos gracias al juego lo otro que tienen estos bichos raros ahí del bestia planeten es algo que a veces los psicólogos llaman agencia le pueden dar características a otras cosas y vamos a demostrarlo para demostrarlo yo traje a una amiga que me acerco para que la vean que es mi amiga Ángela la ven que simpática que es hola amigos hola soy Ángela oh vinieron a verme muchas gracias bueno ¿qué está pasando con este experimento? ustedes le están dando agencia a Ángela ¿verdad? están imaginándose que Ángela habla que está contenta porque está sonriendo sí estoy muy contenta sí oh sí de hecho se la podría poner a pelear con otra Ángela que estuviera más seria y ustedes la hincharían por esta seguro que sí y tan fuerte es esto de hacer agencia que el siguiente experimento los va a poner relativamente mal ¿sí? porque se acabó esto de la agencia compañeros ahora fíjense lo que va a pasar con Ángela oh soy muy feliz soy muy feliz tomá 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 les dolió encajar a una agencia a algo inanimado bueno hay cosas vivas acá dentro porque hay células eso ya lo sabemos encajar a una agencia propiedades humanas esto que acabamos de hacer posiblemente es la base de las religiones encajarle agencia a lo inanimado al sol a los rayos al viento a la lluvia y después complicarlo un poco más y eso aparentemente lo hacemos solamente los humanos o bien ver caras en las tostadas o ver caras en los troncos de los árboles eso es porque nuestro cerebro está preparado para eso preparado para dar agencia para buscar caras y es particularmente humano y hay otras cosas humanas antes de meternos con lo común hay una cosa muy especial de los humanos que se llama sexo pero no cualquier sexo los humanos son los únicos que tienen sexo clandestino y no eso me refiero al sexo en secreto somos los únicos que escondemos la actividad sexual si ustedes se imaginan la naturaleza y nadie se esconde para esto hay razones culturales hay gente que estudia y sabe mucho de esto pero hay cosas muy raras con el sexo en humanos y humanas las humanas por ejemplo a diferencia de otras primates salvo las bonobas pueden estar receptivas sexualmente todo el tiempo independientemente del ciclo menstrual y es más esconden la ovulación son las únicas primates que no dan señales de la ovulación otras primates cambian color de determinadas partes del cuerpo o mandan feromonas o lo que fuera las humanas no entonces vos nunca sabés cuando una humana está ovulando si está siempre más o menos igual de receptiva les voy a dar un truco al respecto para saberlo resulta que los humanos somos bastante simétricos si uno mira se pone un espejo acá la parte derecha es bastante parecida a la parte izquierda tenemos dos corazones dos pulmones tenemos dos de casi todo la excepción es lo que no tenemos dos casi todo lo que tenemos es dos y hay una parte del cuerpo de las humanas que en determinado momento es más simétrica que en otros momentos son las orejas si uno mide las orejas de humanas mujeres hay un momento en el cual son apenitas más iguales que en otros momentos del mes ¿cuál será ese momento? la ovulación la simetría inconscientemente nos atrae más nosotros nos atrae un caballo más simétrico porque corre más rápido una mariposa más simétrica porque nos parece no sé más linda lo de fuera ¿qué es esto? ¿qué es esta señal de que las orejas son apenitas más iguales? nos está diciendo estoy simétrica estoy linda estoy atractiva aclaración importantísima dado que esto se está filmando no lo usen como método anticonceptivo por favor no vayan con una regla por ahí midiendo orejas no funciona se mide con cosas mucho más precisas esto y seguramente haya grandes excepciones así que bueno los extraterrestres ya se fueron con bastante información sobre nosotros y nosotras hasta ahora hablamos de construir y reconstruir pero nos falta la última parte nos falta lo común porque hasta ahora construimos en el mejor de los casos un humano una humana con determinadas características pero resulta que somos complicados y hacemos las cosas en conjunto en común bueno eso también lo heredamos de la naturaleza ¿no? la naturaleza funciona en redes redes ecológicas redes tróficas las verdaderas redes sociales que son los bosques ¿no? un bosque por arriba se comunican las copas de los árboles y por abajo hay fibra óptica que son los hongos que comunican que está pasando en las raíces nuestras redes neuronales así que todo el tiempo estamos trabajando en conjunto de hecho por más que en estos últimos dos años hayamos estado un poco más aislados más o menos ¿no? hay un experimento muy famoso que se llama seis grados de separación por ahí vieron la película o leyeron el libro que demuestra que no es así la hipótesis era cuántas personas hay cuántos grados de separación hay entre dos personas cualquiera en el mundo un experimento de los 70 ¿y cómo se hizo? se le pidió a gente que estaba en el centro de Estados Unidos que mandara una carta a gente que estaba en la costa este que no conocían ¿y qué decía la gente? no, no lo conozco ¿dónde iba a mandar esta carta? no importa vos mandáselo a alguien que te parezca que conoce a alguien algún vecino alguien que esté más cerca bueno, está bien lo mando llegó a la segunda persona la segunda persona recibió la carta y le dijeron lo mismo tenés que llegarlo a esta persona en Boston en la costa este no lo conozco no la conozco bueno, no importa vos mandáselo a alguien que esté más cerca finalmente las cartas llegaron a destino y cuando llegaron a destino se abrieron los sobres y se contaron cuántos sobres había uno adentro del otro en promedio había seis sobres en promedio entre esas dos personas que no se conocían hay seis personas de separación así que no estamos aislados y eso lo podés extrapolar a personas en cualquier parte del mundo y con redes sociales ni que hablar Facebook tiene una división de investigación con otro argentino Greg Duke que hizo este experimento ahora que tenemos redes sociales ¿qué separación hay entre dos personas cualquiera en el mundo? entre nosotros y Obama nosotros y la reina Isabel ¿cómo hicieron? midieron la cantidad de amigos hasta llegar de una persona a otra cuando empezaron el experimento había cinco grados de separación 2008 bueno, muy cercano a los seis grados de separación pero lo siguieron haciendo 2011 había cuatro grados de separación entre dos personas cualquiera en el mundo que no se conocían el último experimento da tres grados de separación así que minga de aislados al menos desde el punto de vista de las conexiones humanas tenemos mucho en común y es muy fácil llegar de uno a otro y esto se debe también a que somos gregarios somos grupo somos comunes tenemos células en el cerebro que no responden a nosotros sino a los otros y a las otras esas células se llaman casualmente neuronas espejo tal vez allá no iba a hablar de las neuronas espejo se prenden cuando al otro cuando a la otra le pasa algo cuando alguien se da un martillazo en el dedo y le duele a vos te duele y si ese alguien es más cercano te duele más ni siquiera tenés que ver a esa persona si uno ve una película y se pone a llorar ¿por qué? porque se activaron las neuronas espejo se activaron las neuronas espejo y justamente lloraste porque se murió como se llama Libertad Lamarque que era la mamá de Palito Ortega y Palito Ortega queda huérfano la sonrisa de mamá un peliculón si a todo esto ¿qué te importa? si te importa porque sentiste empatía se te prendieron las neuronas espejo porque tenemos eso en común somos bichos que viven en común pequeño experimento muy arriesgado para prenderles las neuronas espejo ¿listos? bueno sí nadie los ve están con el barbijo si no hay ningún problema se van a poner a bostezar ¿por qué? ¿por qué? ¿la charla es un plomo? no 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 porque les prendí las neuronas espejo es más yo podía haber escrito la palabra bostezo podía haber traído un perro de bostezara y a ustedes se les prendían las neuronas espejo de hecho no sabemos exactamente por qué el bostezo está contagioso por qué prende tanto las neuronas espejo hay una asociación internacional para el estudio del bostezo tomá y tiene congresos el último fue antes de la pandemia fue en París fue un plomo obvio que iba a ser pero los tipos llegaron a la conclusión ¿por qué el bostezo es contagioso? según la asociación internacional del estudio del bostezo dos palabras ni idea no saben eso algo tan obvio está buenísimo pues todos lo podemos investigar ¿verdad? esa empatía es la que me permite meterme en la cabeza de ustedes lo que en psicología se llama teoría de la mente meterse en la cabeza de alguien sin meterle en la cabeza de alguien no hay común posible no hay discusión posible no hay conversación no hay proyecto conjunto posible y eso no es innato lo vamos adquiriendo a lo largo de la vida más o menos a los cuatro años empezamos a poder meternos en la cabeza de alguien todo eso es lo que llamamos empatía sentir con otros doler con otros porque es patos y eso también nos hace humanos ¿para qué? para trabajar en equipo trabajar en conjunto reconstruir lo común reconstruir el trabajo en equipo y en la naturaleza hay mucho trabajo en equipo por ejemplo si fueran no sé si está abierto ahora pero si fueran a Temaiquén el zoológico ese está por Escobar los reciben unos bichos muy simpáticos que se llaman suricatas que están ahí mirando todo el tiempo resulta que las suricatitas trabajan en equipo saben que tienen que chillar todas juntas para que la mamá suricata les dé bola si no chillan al mismo tiempo mamá dice no, no, no lo de fuera toda semejanza con la realidad es ficción bueno aprendieron a trabajar en conjunto todos nosotros somos efecto del trabajo en conjunto del nado sincronizado de los espermatozoides los espermatozoides son como Esther Williams son como el nado sincronizado de los Juegos Olímpicos si no nadan al mismo tiempo nos generan una corriente para que al menos uno llegue a fecundar un óvulo trabajo en equipo y nosotros trabajamos en equipo de manera totalmente inconsciente a veces ni lo sabemos y les voy a dar un ejemplo ¿vieron el CAPTCHA? eso que uno tiene que llenar en una página web para demostrar que es humano o humana ahora te ponen no soy un robot pero muchas veces te ponen unas letras medio torcidas o lo que fuera en una época había dos CAPTCHAs hace unos años un CAPTCHA y un RECAPTCHA así se llamaban el CAPTCHA uno de los dos no sabés cuál de los dos era para determinar que eras humano el otro era para alimentar una base de datos para enseñarles a las computadoras a leer ¿por qué? porque millones de personas identificando esas letras eran infinitamente mejores que lo que en ese momento era el reconocimiento de caracteres trabajo en equipo inconsciente si yo les trajera un frasco enorme lleno de monedas y les dijera cuántas monedas hay acá adentro van a decir cualquier verdura y está bien pero si hago el promedio de ese cualquier verdura y cuantos más seamos el número se va a acercar cada vez más al número real de monedas trabajo en equipo repasemos un poco para ir terminando ahora sí empezamos hablando de una visión científica de reconstruir lo común pero dijimos para reconstruir hay que saber qué es lo que construimos ¿verdad? construimos un cuerpo humano y hablamos de elementos hablamos de células hablamos de órganos y hablamos finalmente de las características que nos forman en tanto cuerpo humano los genes los sabores de los genes la cultura después hablamos de la visita de estos extraterrestres que determinaron que teníamos un montón de propiedades muy particulares no sabemos cómo construirlas no sabemos cómo construir la inteligencia abstracta el lenguaje hasta por ahí no más un montón de cuestiones yo les conté la agencia están ahí todavía no sabemos muy bien y todo eso lo llevamos a lo común a reconstruir lo común el que no somos individuos aislados pónganle que sí logramos construir ese maldito humano esa maldita humana las criaturas de Frankenstein no nos sirve para nada si no hay otras criaturas al mismo tiempo trabajando en conjunto con empatía con teoría de la mente eso es lo que yo quería contarles sobre una hipótesis científica sobre reconstruir lo común el asunto es que durante todo el tiempo les estuve hablando de la vida lo común lo que somos y nunca les definí nada nunca dije la vida es esto o el cuerpo es esto porque pues no podemos es tan complejo que no sabemos los científicos definir esas cosas tenemos que pedirle ayuda a los que sí saben definir cosas y los mejores definidores las mejores definidores definidoras de cosas son siempre los y las poetas por ejemplo un poema hermoso muy cortito no se preocupen que se llama El alma no es el cuerpo un poema de Mario Benedetti que dice nos enseñaron desde niños cómo se forma un cuerpo sus órganos sus huesos sus funciones sus sitios pero nunca supimos de qué estaba hecha el alma el alma es un secreto una noción una nube que suele anunciar llanto pero después de tantas búsquedas de pesquisas inútiles y de adivinaciones nos queda apenas una certidumbre que el alma no es el cuerpo pero muere con él muchas gracias aplausos